Ah, 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 ah Te pido una caricia para que mi vida avance A cambio teco mi alma, que siempre tuya la hiciste Brindame la sonrisa de mil hontas Silbando el viento, sin las alas, en mis versos hay un abrazo Dame el eco de voces, dame un canto a la distancia Dame el calor de tu nombre, déjame sentirlo intenso Indícame el camino, dime el surco que va hasta el cielo Donde guardas con silencios tu bravura Y con trinos y con flores tu dulzura Puedes pintar una rosa, con colores de bandera Puedes encontrar la calma cuando la luz te no espera Deña ropa con miel es la esperanza que vive dentro Y serena cuando luna los anhelos Y con agua de llovizno los recuerdos Deja que viva el niño que todos llevamos dentro La risa y las alegrías al vuelo de una cometa Borra toda tristeza que su vuelo jamás enrede Y del pecho a la distancia solo orgullo Y del pueblo a donde vaya más que orgullo Puedes pintar una rosa con colores de bandera Puedes encontrar la calma cuando la luz te no espera Deña ropa con el jardín Venger ropa con miel es la esperanza que vive dentro Venger ropa con miel es la esperanza que vive dentro Y serena cuando luna los anhelos Y con agua te llovizan los recuerdos Y con agua te llovizan los recuerdos